El nuevo Poco M5S o el antiguo Note 10S Bienvenido nuevamente a tu canal Soluciones Android En esta ocasión te quiero hablar sobre el nuevo Poco M5S o como ya te dije anteriormente, posiblemente el clon del Note 10S Este dispositivo tiene algo muy interesante Tiene un sistema, tiene un software completamente idéntico al Xiaomi Ni siquiera viene personalizado por algunas cosas que tiene por regular los dispositivos Poco Pero bueno, eso no es lo que nos interesa en este momento Lo que más nos interesa es su diseño, que es completamente similar al Note 10S En el caso de las cámaras es un poco similar Vamos a hacer las comparativas entre qué es lo bueno del Note 10S que no tiene este y qué es lo bueno del Poco, bueno de este Poco, que no tiene el Note 10S Primero que nada quiero hablar del Note 10S Tiene unos materiales de construcción mucho mejor No se siente el plástico tan plasticoso, por así decirlo Al tener el teléfono en la mano se siente más macizo el Note 10S Aparte que contamos con una pantalla AMOLED Siendo que en este no lo tenemos Y pues eso nos da un gran plus al tener el Note 10S Por otro lado, tiene mucho mejor las cámaras este Poco M5S Aunque técnicamente son las mismas cámaras Tiene una calidad, o son de mejor calidad las cámaras No son mejores en características, pero son mejores en su tipo de construcción de las cámaras De ahí en fuera podemos decir que técnicamente es lo mismo Tenemos de la misma forma un lector de proximidad virtual No es como que para las llamadas podamos utilizarlo como lo tenemos en otros dispositivos Que tienen un sensor dedicado para esto Tenemos un sensor para inflarrojos Tenemos altavos estéreos, tenemos una pantalla LCD de 6.43 pulgadas Tenemos USB tipo C, tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles Tenemos una cámara telefoto de 8 megapíxeles Y dos secundarias de marketing, como lo diría Isa Marcial Macro y profundidad de 2 megapíxeles Aparte de una cámara frontal de 13 megapíxeles Lo podemos conseguir en 64 GB de almacenamiento por 3.600 pesos mexicanos O en 128 GB de almacenamiento por 4.400 pesos mexicanos Entonces, ¿caro no es? Obviamente no vamos a esperar que sea contra el agua Que sea resistente al polvo, que tenga carga inalámbrica No podemos esperar eso, es un teléfono completamente gama baja Y está dedicado a la gama baja Pero ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Este teléfono, el Poco M5S, es una copia idéntica de... Ya te expliqué las diferencias A lo mejor un poco la pantalla, a lo mejor un poco el diseño, a lo mejor un poco las cámaras Pero ahí en fuera, incluso el software viene siendo el mismo Y lo peor es que el Note 10S se presentó hace año y medio Entonces, tenemos un teléfono un poco más caro Con menos RAM, porque el Note 10S salió con 6 de RAM Y este tiene 4 de RAM Tenemos un teléfono más caro, reitero Por lo mismo que ya tuvimos hace año y medio Tenemos la ventaja, sí, de que este teléfono viene con Android 12 En su versión más actual de MIUI 13 Y el otro, pues lo tenemos en Android 11 O algunos creo que Android 10 Entonces, es una ventaja que tenemos El software es un poco más actual Es un teléfono que, si lo vemos desde otro punto Pues no estamos haciendo más basura Es un teléfono que ya tuvimos estos componentes Y solo lo reutilizaron para sacarlo más actual Y para, pues, relanzarlo Pero no en Redmi, sino en Poco Pero, ¿se te hace justo tener un teléfono antiguo? ¿Por un precio más caro? ¿Y que al final de cuentas venga siendo lo mismo que el otro teléfono? Digo, tenemos la ventaja del software Pero aún así, yo no lo compraría por ese punto ¡Suscríbete al canal!